Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amparo Esteban, soy tallerista de la Casa de la Mujer. Hoy vamos a realizar una clase de muñequería, donde vamos a confeccionar este gatito que es un atrapapuertas. Los materiales que vamos a utilizar para confeccionar este trabajo son los siguientes. Tela, diferentes tipos de tela. Esta es una popelina o trevira. Este es pañolensi. Este es polar o corderito. O si tienen un blue jean viejo, un pantalón viejo, también lo pueden usar. Necesitamos sisal para hacer los bigotitos o lana. Cinta de 2,5 centímetros de ancho del color que ustedes deseen. Hilo perlé, color café, para hacer las cejas. Rubor para pintar. Es el rubor que usamos nosotros para maquillarnos. Botones de diferentes colores para las flores que lleva este gatito. Necesitamos botones pequeñitos, que son estos, negritos, que son para los ojitos. O de lo contrario, si no tienen estos botones, pueden ser perlas negras. Tijera. Hilo para soft. Este hilo para soft no es igual que el hilo de volantín. Es un hilo fuerte que ustedes, por más que el tiren, no se va a cortar. Se llama hilo para soft. Si no tienen este hilo, coloquen un hilo común y corriente, como cuatro veces, cuatro hebras seguidas, y así le va a quedar resistente. Necesitamos arena. Arena puede ser gravilla, o eso que es, arenita que es en las peceras, lo que ustedes tengan para rellenar. Pistola de silicona, con silicona, algodón, para soft, o el algodón, lo que tengan para rellenar. Y aguja, hilo, tijeras, huincha. Chiquillas, aquí yo les voy a mostrar el molde que hice este gatito. Yo lo saqué de internet, pero yo se los voy a presentar. Está con las medidas. Ustedes, si quieren, lo hacen, lo pueden sacar. Tiene cada pedazo, eh... Tiene las medidas que yo ocupé en el molde, lo que mide cada pieza. Así que si les sirve, y si no, lo tienen que sacar de internet nomás. Bueno, comenzamos este trabajo. ¿Se acuerdan como les enseñé en el video anterior a colocar el molde sobre la tela? La tela con el revés, el molde va sobre la tela, la tela va doble. Colocamos el molde, y con un lápiz negro vamos marcando por todo el contorno del gatito. Entonces, vamos cosiendo. Acuérdense de ir girando la tela. Llegamos a esta punta, y aquí bajamos, giramos, y aquí rematamos. Y aquí, chiquillas, aquí abajo tienen que dejar abierto. Porque por aquí nosotros vamos a dar vuelta al derecho el gatito, y por aquí vamos a rellenar. Así que ahora vamos a empezar a cortar, seguimos cortando. Una vez que ya hemos cosido todo este gatito, dejamos esto abierto. Porque por aquí vamos a dar vuelta al derecho y vamos a rellenar. Y acuérdense de en cada esquina hacer los cortes. ¿Se acuerdan los cortes que le enseñé en el corazoncito? Aquí es lo mismo, en cada doble eje, cada esquinita aquí, cada puntita, hay que hacer un corte que llegue hasta la costura, pero sin cortar la costura. ¿Ves? Entonces ahora yo voy a rellenar con algodón para sol. Si no tienen algodón para sol, corten puros pedacitos de estas telas, de diferentes telas, y vayan metiendo. Las cosas que rellenen con, puede ser con napa, si no tienen, puede ser espuma. Lo que tengan para rellenar. Llegamos hasta aquí con el algodón. La colita ya está rellena. Entonces ahora yo voy a tomar tres bolsas, una, dos, tres, y voy a introducir un poquito de arena en ella. Y esto lo voy a tomar y lo voy a meter aquí. Esto, chiquilla, es para el peso, para que el gatito se pare y sostenga la puerta. Entonces tú metes aquí las tres bolsas y vas echando arena. Cuando yo ya veo que está suficiente, lo paro y el gatito se para, yo esto ya lo amarro. Lo voy a amarrar. Lo voy a introducir aquí y sigo rellenando con algodón. Cuando haya introducido ya la bolsa con arena, y vea que ya el gatito se me para, entonces yo ahora sigo rellenando con algodón todos estos huequitos que quedan aquí sin relleno. ¿Se acuerdan en el video anterior cuando yo les enseñé la puntada escondida? Entonces aquí abajo, esta es la parte baja del gatito. Vamos a hacer lo mismo. Uno aquí. Uno acá. Uno aquí. Uno acá. Y tiramos. Ahora vamos a confeccionar el mofete del gatito, que es este. Entonces colocamos el mofete o el molde sobre la tela. Esta tela se llama corderito. Si no tienen corderito, puede ser pañolensis, puede ser polas, la tela que ustedes tengan. Colocan el molde e igual que en el anterior, marcan dejando un centímetro de costura. Esto le va a quedar así. Después esto, lo cosen entero. No dejan abertura por ninguna parte. Empiezan cosiendo de aquí, todo el contorno, 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 hasta llegar aquí. Para dar vuelta al derecho, primero vamos a hacer los piquetes. Uno aquí, uno acá. Y tomamos la tela, así. Y hacemos un corte aquí. Pero solamente por una parte. La parte de acá no tiene corte. Solamente por el frente de tu tela. Entonces por aquí vamos a dar vuelta al derecho. Esto les va a quedar así. Luego esto lo van a rellenar. Una vez que lo rellenaron, les va a quedar así. Y hacen la misma puntada para cerrar esto. Aquí arriba. Acá. Esto lo cierran. Una vez que está relleno, lo cierran. Cuando lo hayan cerrado, toman el hilo de perlé color café y enrollan aquí una, dos, tres, cuatro vueltas. Y lo amarran aquí atrás. Lo cortan y les va a quedar listo el mofete. Para la nariz de este gatito, vamos a cortar un círculo de cuatro centímetros de diámetro. Luego, lo podemos cortar en pañolensis, lo podemos cortar en polas negros, rojos. Y si no tienen esto, por último le ponen un pompón. Esto es una... Aquí vamos a hacer una puntada envolvente. Que es así. Toma la aguja y va envolviendo la tela. Toma la aguja y la va envolviendo. Esto es para confeccionar. Todas las narices se hacen así. Con puntada envolvente. Una vez que tenemos listo esto, rellenamos. Cuando rellenamos con algodón... Rellenamos, rematamos y la nariz le va a quedar así. Para hacer el bigotito del gato, vamos a cortar tres a cuatro tiritas de sisal. Lo cual vamos a amarrar en la mitad y te va a quedar de siete centímetros a cada lado. Luego, vamos a ir abriendo el sisal. Así. Para que te quede así. En ambos lados. Entonces, esto después te va a quedar así. Ahora, vamos a armar la cara del gatito. Primero, vamos a colocar el mofete. Vamos a levantar. Y vamos a echar silicona. La silicona, que no sea muy a la orilla. Porque cuando uno aplica la silicona a la orilla, al aplastarla, se sale hacia afuera. Entonces, la hacemos por el centro más que nada. Aplasto para que esto se pegue bien. Y prendo con unos alfileres que después retiro. Ahora voy a pegar los bigotitos del gatito. Le he hecho un poco de silicona. Muy poquita. Y prendo ahí. Luego, pego la nariz sobre el pelito. En este caso, los bigotitos. La nariz igual. Silicona solamente por ahí. Y posiciono la nariz aquí. Para hacer los ojos. Mira, vamos a marcar con dos alfileres donde yo quiero el ojo. Digo, yo quiero el ojo aquí. Pongo un alfiler. Yo quiero el otro ahí. Y pongo el otro alfiler. Entonces, ahora. Con un hilo. Con aguja de soft. Vamos a entrar aquí. Donde está el primer alfiler. Y vamos a salir al otro lado. Volvemos a entrar. Y volvemos a salir al otro lado. Y vamos a tirar un poquito. Esto es para que quede un poquito hundido el ojo. Para luego yo pegar el botón. Para que el botón no quede tan sobresaliente. Entonces, vuelvo a entrar. Y aquí yo ya remato. Y como siempre, meto la aguja. Y salgo por el otro lado para que el hilo se pierda y no quede ahí. Para una buena terminación. Doy vuelta. Y corto. Y ahí el hilo se pierde. Ahora vamos a hacer las cejas. Para hacer las cejas del gatito, lo mismo. Colocamos un alfiler ahí. El otro aquí. Y yo digo aquí, con el hilo café, más o menos aquí yo quiero mis cejas. Entro por el ojo. Antes de pegar el ojo, yo hago las cejas. Entro por el ojo y salgo donde está mi primer alfiler. Y ahí, yo digo, yo elijo el porte de la ceja que yo quiero. La quiero de este porte. Lo presento y digo, sí, ahí me gusta, ahí la dejo. Entro por aquí y salgo al otro alfiler. Y ahí ya me queda una ceja hecha. Y acá hago exactamente lo mismo. Pero la diferencia que hay aquí, es que yo voy a salir donde está mi ojo. Donde está la hendidura del ojo. Ahí. Y ahí es que quedan mis cejas hechas. ¿Ya? Entonces, ahora yo aquí corto el hilo nomás. Porque aquí voy a aplicar silicona y va a quedar cero. Ahora yo tomo la pistola de silicona. Y le echo silicona al botón. Y pego el botón ahí, donde está mi primer ojito. Luego vuelvo a tomar la pistola. Vuelvo a echar silicona. Y vuelvo a pegar el ojito. Listo. Ahora vamos a maquillar los mofetes. Tomamos el colorete o el rubor. Lo limpiamos en nuestra mano. Y esparcimos aquí. Volvemos. Limpiamos. Siempre hay que limpiar para que esto no quede manchado. Ahí ya quedó maquillado. Y ahora. Ponemos la cinta. Estos son los adornos. Esto es optativo. Si ustedes quieren lo colocan. Si ustedes quieren, no. Y ahora cortamos 90 centímetros de cinta de 2,5. Y hacemos el rozón de la gatita. Amarramos aquí. Y hacemos el rozón. Le pegamos un cascabel. Y así. Para confeccionar las flores que van aquí, toman un círculo de 9 centímetros de diámetro. Esto mide 9 centímetros. Cortan el círculo. Aquí. Ahí. ¿Ves? Del color que ustedes quieran. Sin dejar costura. Doblan el círculo por la mitad. Y empiezan. Ahí, ¿verdad? Y ahí está el pétalo de la flor. Cada flor lleva 6 pétalos. Cuando hayan puesto los 6 pétalos, uno al lado del otro, ¿ves? Aquí hay un pétalo, otro pétalo, otro, otro, otro. Y el último que hice ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pétalos. Lo que ustedes van a hacer es amarrar ahora. Ahí. Van a amarrar. Vamos a cortar esto aquí. Ahí. Lo van a ir abriendo. Y le va a quedar así. Ahí, ¿ves? Entonces, sobre esto, para cubrir esto, van a colocar un botón. Lo van a pegar, le echan silicona y pegan el botón. Y ahí está la flor. Para hacer esta hojita, que va aquí, es lo mismo. Cortan el mismo círculo de 9 centímetros de diámetro, sin dejar costura. Y hacen exactamente lo mismo, pero con otras puntadas. Vamos a buscar una aguja con él. Doblan el círculo por la mitad, igual que lo hicieron con la flor. Pero la diferencia es que ahora van a doblar otra vez. Entonces, le va a quedar así. Y ahora van a tomar aquí, y van a ir cosiendo, tomando los cuatro, las cuatro telas, porque son cuatro telas. Una, dos, tres, cuatro telas que quedan al doblar. Entonces, una vez que llegaron ahí, ¿ves? Las forman ahí, y ahí le queda la flor. Y aquí ustedes van a rematar. Aprietan con su mano así, con sus dedos. Entran con la aguja. Rematan. Vuelven a entrar. Vuelven a rematar. Una vez que terminamos de hacer las flores y las hojas, procedemos a montar las flores aquí. Entonces, tomamos silicona, le echamos silicona aquí, y pegamos las hojitas, las vamos a pegar aquí, entre medio de las flores. Le echamos silicona aquí, y metemos entre medio del pétalo, y pegamos. Bueno, chiquillas, espero que les haya gustado este video, y las espero en otra oportunidad. Así que, adiós, besitos, bendiciones, y no dejen de ver los videos de mis compañeras. Que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.